Muy buenos días. En nombre del gobierno del presidente Iván Duque, el Ministerio de Educación Nacional les da la bienvenida a la presentación de la estrategia Evaluar para Avanzar. Hoy le damos una calurosa bienvenida a todas aquellas personas de la comunidad educativa que nos acompañan esta mañana, a las entidades territoriales certificadas y a cinco secretarías de educación que como ustedes van a poder apreciar van a estar conectadas en directo con nosotros. Vamos a palpar cómo está esa implementación de esta estrategia en el territorio. Un saludo Diana, muy especial a ti. Un saludo a todos los maestros, directivos, rectores que están conectados. Colombia necesita ya que retornamos, iniciar este proceso de aceleración, este proceso de cuidado, este proceso de valoración. Así que bueno, yo muy contenta, me sumo a esta transmisión en directo desde muchas regiones del país. Colombia tiene una riqueza enorme y de ahí surge Evaluar para Avanzar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de retomar ese amor que todos sentimos por la educación y poner en marcha cambios, transformaciones. En ese sentido, el proyecto Diana, porque mis colegas van a ahondar, yo no me quiero extender mucho, pero quiero señalar los cuatro elementos o estrategias básicas del proyecto. Primero, empoderamiento y fortalecimiento de capacidades. ¿Quiénes son los protagonistas del sistema? Los que nos mueven, los que nos alientan. Secretarios de Educación, porque tenemos una educación descentralizada, claramente, y ellos tienen el poder de transformar su territorio y lo hacen con sus equipos. Los rectores, líderes transformadores y los maestros. Segundo elemento, y veo caras así alertas de entender cuál es esa valoración, y esa valoración es entender que no es una evaluación más, no es un ranking. Es un proceso generoso, lo merecen todos los niños, desde educación inicial hasta grado 11. Lo trabajaremos con la red de maestros de educación inicial, esa parte, y con Evaluar para Avanzar como herramienta de valoración de grado tercero a grado 11. Eso es el instrumento de valoración, es potente. Vamos a llegar a lo rural y a lo urbano. Llegaremos en cualquier medio diana de comunicación que nos esté previsto para llegar al Amazonas, para llegar al Guainía, al Guaviare, a donde todos los niños de Colombia merecen ser valorados y luego tener una retroalimentación. Y ahí pasamos al tercer eje de acción. Si uno quiere que las cosas cambien, además de ponerle amor y pasión, tiene que hacer cosas distintas. Y cosas distintas es respetar la historia de cada escuela, pero entender dónde estamos mal y qué debemos mejorar. Allí vendrán los planes, y los planes estarán acompañados de un programa que los colombianos quieren mucho. Por ahora vi un compañero que tiene el chaleco de Todos Aprender, el programa tal vez que más ha recorrido las regiones de Colombia. Ellos van a acompañar con tutorías la básica primaria, con nuevos materiales, ecosistemas de apoyo, un edusitio. Y se preguntarán, bueno, ¿y la secundaria? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde se presenta una alta deserción? ¿Dónde hay un anhelo de proyecto de vida? Pues ahí llegaron las universidades de Colombia, encabezadas por Eafit, y la convocatoria pronto tendrá más universidades por todo el territorio. Y con eso lograremos tener planes por cada una de las escuelas, Diana, con metas. Metas en deserción, para reducirla, obviamente. Metas en repitencia, para reducirla. Metas en calidad. Quise contar esos cuatro elementos de la política para entender que todo está ligado, que hacemos equipo, que aquí nadie vino a imponer una sola versión, porque tenemos que construirla. Tenemos elementos, didácticas, valoraciones, pero entre todos haremos que este año escolar y los venideros sean años muy activos. Cierro diciendo que no es una meta de seis meses, porque dirán, bueno, la ministra obviamente está lanzando un plan, culmina su trabajo en agosto. Esto es una meta del sector educativo, tiene que ser un programa más de cuatro años. Y bienvenidos todos los que sumen y agreguen. Cierro diciendo, Diana, si tú te diste cuenta, pues son unas líneas importantes, pero que dan pie a la creatividad, a que se agregue valor y a que todo el que quiera poner su impronta lo haga. Y bienvenido, porque estoy segura que quienes nos sucedan seguirán sumando y agregando a la educación. Unámonos en torno a este programa y con ello, Diana, ya sigamos pues con esta conversación con todas las regiones del país. Empecemos por los temas de educación inicial, preescolar, los temas de transición, primero y segundo. Ahí hay un bloque muy importante donde vamos a contar con tres elementos fundamentales. Primero, resultados de un proceso de medición de la calidad de la educación inicial. Por primera vez vamos a tener unos resultados a nivel nacional, representativos de todo el territorio, que dan cuenta de un esquema que fue aplicado ya directamente en una evaluación en territorio a los niños, maestros y familias, entendiendo que el proceso del niño es integral, que lo que interesa en educación inicial es el desarrollo y la completitud de los aspectos que potencien las capacidades de los niños. Y de ahí, los tres elementos fundamentales. Primero, contar con elementos del proceso de desarrollo de los niños. ¿Cómo están nuestros niños a nivel de desarrollo? ¿Y qué correlación tiene? ¿Qué asociaciones podemos hacer con las líneas estratégicas de calidad? Y ahí, en esto vamos a encontrar hallazgos muy, muy importantes. Entender que temas como el desarrollo del pensamiento, temas que potencien el movimiento en los niños, las capacidades también a nivel de convivencia, a nivel socioemocional, la capacidad de lecto escrito de los niños, tiene una recorrelación directa con las intencionalidades de política pública, los procesos de formación de maestros, el tema de diseño de ambientes de aprendizaje, el ejercicio relacionado también con dotación y acompañamiento a los maestros in situ. Eso nos permite hoy, en el marco de evaluar para avanzar, tener todo el ecosistema en primera infancia que nos va a permitir contar con datos de valoración del desarrollo, trabajar en un ejercicio dentro de lo que denominamos expedición de educación inicial, un proceso de círculos de aprendizaje con maestros, donde territorialmente vamos a lograr que los maestros compartan su experiencia, identifiquen factores o aspectos a fortalecer en su práctica pedagógica, tengan un sistema de acompañamiento y tutorías por parte de pares o por parte de externos como pueden ser universidades y con base en ello modifiquen, transformen, fortalezcan sus procesos de trabajo con los niños dentro de lo que son unos currículos abiertos, centrados en las capacidades de los niños y con posibilidades principalmente de vincular a la familia. Así es como nos preparamos para este lanzamiento, para el 2022, articuladamente todas las instituciones lideradas por el Ministerio de Educación Nacional para que lo que tenemos en términos de valoración sea un aporte a todo un ecosistema que lo que busca es que las experiencias de educación para los niños ya con este retorno sean significativas y de calidad. Esta presencialidad del 100% de los estudiantes nos hace ese llamado, es el compromiso, porque además vamos a estar en el aula, ahí es donde los maestros vuelven a estar en todo ese proceso en el aula, entonces ahí es donde estamos todos articulados para poder responderle y por eso a hoy Evaluar para Avanzar es una política que articula diferentes iniciativas desde el Ministerio de Educación Nacional y otras entidades del sector, como lo son el ICFIS, como también lo mencionábamos, de las diferentes universidades de educación superior, de las secretarías de educación y que todas estas le apuntan a realmente un proceso de aprendizaje de los estudiantes en las aulas de clase. Hoy podemos asegurar que Colombia tiene una estrategia de aceleración y cierre de brechas de nivel internacional que se robustece con todas estas políticas y además también con lo que es el sistema de evaluación que está definido desde el gobierno nacional, que también son las pruebas tercero, quinto, séptimo y noveno que ya vamos adelantando desde el año anterior y que lo que nos darán es un entendimiento de cuáles son esos procesos de aprendizaje de los estudiantes y ese detalle de cada uno de los estudiantes es lo que nos da Evaluar para Avanzar. Son estrategias que se complementan y que nos permiten entender cuáles son esas realidades. El compromiso de los docentes es lo que nos ha traído acá, poder estar donde estamos es gracias al esfuerzo que ellos han hecho también de los rectores y a hoy es el compromiso de todas las personas que estamos reunidas en este espacio para poder llevar a cabo esta política que a los que beneficia finalmente es a los estudiantes de nuestro país. Evaluar para Avanzar, una importantísima estrategia para el fortalecimiento de aprendizajes en Colombia. Como ustedes sabrán, para la UNESCO la educación es un derecho humano esencial y es una de las principales bases para consolidar la paz y el desarrollo sostenible. Tener acceso a una educación de calidad es una oportunidad que debe beneficiar a todas las personas que habitamos un mundo que está en permanente transformación. Los últimos dos años serán siempre recordados por la pandemia. Es en ese contexto que la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación que convocó la UNESCO publicó a finales del 2021 un informe que se llama Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. El informe recibió insumos de más de un millón de personas que alrededor del mundo respondieron a tres preguntas en torno a cómo creen que debe ser la educación hacia el futuro. La primera pregunta que se hicieron fue, de lo que estamos haciendo hoy en educación, ¿qué deberíamos seguir haciendo? La segunda pregunta fue, ¿qué deberíamos dejar de hacer? De todas las cosas que hacemos, enseñamos, cómo nos organizamos, ¿qué deberíamos dejar de hacer? Y en tercer lugar, ¿qué deberíamos reinventarnos de forma creativa? Con base en ello, el informe invita a los gobiernos, a las instituciones, a organizaciones, a ciudadanos y por supuesto a todos los actores educativos, a forjar un nuevo contrato social para la educación que nos ayude a construir un futuro pacífico, justo y sostenible para todos y para todas. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a toda la comunidad educativa en Colombia y para agradecer la invitación al lanzamiento de esta estrategia Evaluar para Avanzar. En CEIBAL, como agencia de innovación con tecnologías al servicio de las políticas educativas uruguayas, la evaluación es de vital importancia. De hecho, durante estos años de pandemia, nuestra mesa interinstitucional de datos y los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional para procesar la información que teníamos en tiempo real y poder disponibilizarla de manera accionable para nuestro sistema educativo fue parte del reconocido éxito que han tenido algunas de las iniciativas para tratar de mitigar algunos de los efectos negativos durante la pandemia. Sin embargo, estas estrategias para que sean fructíferas y realmente entreguen mejores resultados en lo que tiene que ver con objetivos de aprendizaje y los objetivos grandes que cada país se trace deben ser sistemáticos y deben ser estratégicos. Y para eso creo que la estrategia de combinación, tanto cualitativa como cuantitativa que promete evaluar para avanzar es de suma importancia, porque cuantos más datos y cuantos más puntos de información tengamos, podamos procesar y podamos usar a favor de nuestros objetivos, en mejores condiciones estaremos de entregar experiencias de aprendizaje satisfactorias a nuestros estudiantes. Hello everyone, my name is Christopher Carbus, I'm a principal teacher here at Brayhead Primary School in Aberdeen City Council in Scotland. Over the last few years, Scotland has had two main lockdowns during the academic period where our staff have had to deliver high quality learning and teaching online to pupils. Now, this academic year, Scotland has been fortunate to welcome back children, parents and staff to our school. Here at Brayhead, there are a couple of things that we primarily focused on with children returning from lockdown, with the first being health and wellbeing. Certainly in class, staff reported increased levels of social and emotional behaviour and issues. For instance, children not being able to work or play together in a group as well as they had before. We identified that social skills overall and children's interpersonal skills had been reduced, which is understandable given that they were not used to interacting with 29 other children on a daily basis. With a focus on health and wellbeing and relationships, staff plan for opportunities for children to further develop these skills. As a school involving all stakeholders, we have redeveloped our behaviour management system into a positive relationships policy, focusing on the relationships between adults and pupils as the key factor in overall behaviour. Our staff now use restorative approaches and trauma-informed practices to support our young people to self-regulate their emotions in order to create a calm, safe and purposeful learning environment. PARTICIPATE Music Efectivamente hoy nos encontramos desde Bucaramanga con los protagonistas de esta estrategia, nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y por eso estamos con todos nuestros estudiantes, más de 4.000 estudiantes en la normal superior superior de la ciudad de Bucaramanga, con su rectora, los coordinadores, los maestros, quienes han venido jalonando todos los procesos alrededor de este compromiso por la calidad educativa. Pero también estamos con los líderes del territorio, nuestras secretarias de educación, nuestra secretaria de educación de Santander, de Girón, de Piedecuesta, que no ha podido llegar nuestro secretario, pero también está con nosotros nuestra secretaria de Girón y nuestra secretaria de Bucaramanga para poder compartir alrededor de estos elementos que nos comprometen y nos retan como país frente a estos procesos por el desarrollo integral de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Trabajando en algo fundamental que ha sido el Centro de Pensamiento e Innovación Educativa, acciones de fortalecimiento y formación a maestros y maestras. Puedo, por ejemplo, mencionar, ministra, el año anterior más de 500 maestros formados en evaluación por competencias. Para salir de esa evaluación por contenidos y definitivamente entrar a la evaluación por competencias que está armonizada con lo que ha sido la flexibilización curricular y los ajustes justamente a la evaluación que requerimos durante los dos años que estuvimos en este proceso tan complejo de educación en casa y posteriormente de la alternancia. Formación en modelos flexibles. Bucaramanga atiende, por ejemplo, población migrante. Más de 7.000 personas que están llegando a las aulas educativas oficiales provenientes de Venezuela. Personas del sector rural, escuela nueva, el modelo pensar, aceleración del aprendizaje. Trabajamos también de la mano de aliados tan importantes como, por ejemplo, la Cámara de Comercio y Empresarios por la Educación. Bilingüismo ha sido una apuesta de esta administración y de los últimos años en el sector educativo de nuestra ciudad. Fue aquí, en Caquetá, que se hizo el primer piloto de evaluar para avanzar, reconociendo la diversidad étnica y cultural y reconociendo esa ruralidad dispersa, foco de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. En esa ruralidad dispersa y debido a las condiciones de conectividad y de interacción tecnológica, que en algunos presentan unas brechas, se hicieron ese piloto a papel y a lápiz. Y en ese papel y lápiz reconocemos ese impulso, pero además nos animamos a superar esos brechas que nos dejó también la pandemia para construir ese impulso y esa esperanza. Es por eso que hoy nos acompañan desde la Secretaría de Educación de Caquetá y nuestra secretaria de Florencia, Caquetá, del municipio, la doctora Flor Alba Zambrano, para poder profundizar en esas estrategias, en esas posibilidades que se construyeron a papel y a lápiz en evaluar para avanzar, secretaria. Evaluar para avanzar es un gran acierto del Ministerio. Lo hemos manifestado, evaluar tiene que cambiar la perspectiva. No es una evaluación como sanción, es una evaluación para crecer, para encontrar, para reinventar esas nuevas prácticas pedagógicas que nos llevan a plantear esos planes de mejoramiento. Después de 20 meses donde los estudiantes estuvieron recibiendo ese acompañamiento desde casa, cuando no contamos con un alto porcentaje de conectividad para llegar a los niños, cuando el trabajo hubo que hacerse a papel y a lápiz, como lo dice la estrategia, y podemos hoy en día decir que en Florencia más del 77% de nuestros estudiantes se inscribieron a las pruebas y más del 70% de nuestros docentes también se inscribieron a estas pruebas. Y hoy tenemos ya un balance que nos ha permitido, reitero, tener unas nuevas prácticas pedagógicas, poder ajustar esos planes de mejoramiento para que nuestros estudiantes no tengan una interrupción en su formación. Siendo conscientes, por supuesto, de la crisis educativa a raíz de la pandemia, nuestra ciudad asumió un gran compromiso y reto de acompañar a nuestros estudiantes y maestros en el aula desde donde estuviéramos. Lideramos la implementación de un plan de recuperación de aprendizajes. Todos tenemos que ponernos en la tarea de recuperar los aprendizajes a partir, por supuesto, de una valoración y diagnóstico desde inicio del 2021 hacia todos los estudiantes desde tercero a once grado. Con referencia a los estándares básicos de competencias y en los más pequeños en las competencias de lectura y escritura, además de acciones de remediación temprana con un piloto en el 2020. Con este diagnóstico, desde el 2021 los colegios vienen implementando y nosotros acompañando las acciones necesarias para priorizar y acelerar la adquisición de competencias fundamentales. Estos dos años nos dejaron grandes aprendizajes que nos permitieron avanzar como equipo para enfocarnos en el cambio de aspectos como la evaluación, el trabajo centrado en el estudiante y la importancia en la formación de docentes y la transformación de las prácticas pedagógicas. La verdad que Quibdó es una ciudad que se viene comprometiendo con la mejora de los resultados en la evaluación, no solamente las que tienen que ver con las pruebas a ver, sino también la mejora en la calidad y la mejora también nuestra en lo que tiene que ver con evaluar para avanzar. Y para ello nosotros estamos incrementando para este año 2022 VICE la participación en este proyecto tan importante que deja unas muy buenas huellas y que ha sido bien estructurado con un equipo de profesionales que así nos los ha demostrado en los temas de evaluación. Y no solamente participar por participar, sino hacer un verdadero uso de los resultados, que además de que se haga la participación, se observen los resultados y por supuesto que haya una apropiación de lo que en él se traduce a partir de esa evaluación. Por ello nosotros estamos promoviendo con nuestros directivos docentes de que cada estudiante haga una comprensión. Cuando haya una comprensión se está ejecutando verdaderamente la evaluación formativa y que el profesor a partir de esa reflexión comience a hacer los ajustes en el aula. Y finalmente pues decirle, yo recuerdo una maestra que cuando estudiaba nos contaba esta frase tan importante, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. El reflejo de la evaluación muestra lo que un profesor hace en el aula. Entonces es muy importante que nosotros con este trabajo bien planificado de evaluar para avanzar podamos aplicarlo en nuestra institucionalidad porque esto va a permitir que podamos dar pasos adelante en materia de resultados académicos. Gracias Elvis, un saludo a Vice Constanza, a Elvis y a todo su equipo. Yo creo que lo que estamos aquí escuchando y siguiendo la transmisión estamos muy emocionados, no solamente por ver el tono de sus palabras, sino por ver la creatividad puesta en escena en región, de los maestros, del equipo del Pacífico Colombiano, hoy desde Quindó. Pero también Vice, quiero aprovechar para darle un saludo a la secretaria Flor Alba, que ha sido una aliada increíble para el retorno en Florencia y para dinamizar todos los procesos en Caquetá. También a la secretaria Viviana, Olga, Catalina, en fin, todos los secretarios que estaban en la Costa Atlántica con la doctora Mónica. Y pues tengo hoy el privilegio, acá me acompaña la secretaria Alexandra, la secretaria de Medellín, secretaria anfitriona, y también quiero hacer un saludo muy especial, permítanme leer cada uno de ellos, está con nosotros la secretaria de Antioquia, de Itagüí, de Río Negro, de Envigado, de Sabaneta, Bello, Apartado y Turbo. Y te decía Diana, antes de ya pasarle la palabra a mi compañera Alexandra, que son 96 secretarios en el país. Para esta conversación, Diana, elegimos cinco regiones, pero la voz de todos será escuchada. Recuerden que cada mes tenemos una conversación para avanzar. Estábamos aquí hablando de récord con la secretaria, que además vamos a aprovechar los canales locales para poder compartir cómo cada secretario en región avanza con sus instituciones, porque son testimonios realmente poderosos, además de la red de maestros que va a estar acompañando todo esto. Así que secretarios de las demás regiones del país, yo sé que todos ustedes quisieran estar contando, porque han hecho un trabajo, Diana, enorme, y estaríamos igual de emocionados que con esta escucha que venimos haciendo con tanto afecto, pero los tendremos los siguientes meses muy activos para dejar en el país muy instaurada no solamente esta cultura, sino la convicción de que juntos somos más fuertes, de que juntos reimaginamos el sistema. Y en ese sentido, secretaria Alexandra, pues darte la palabra para contar desde Medellín qué aliados, qué estrategias, cómo te sueñas tú con tu equipo de trabajo aterrizar, evaluar para avanzar en la ciudad de Medellín. Bueno, muchas gracias, ministra, a usted, a todo su equipo, a mis compañeros, a los que están conectados, a los que tenemos acá desde la Universidad de Afit, desde la ciudad de Medellín. Y bueno, desde la Secretaría de Educación de Medellín, pues venimos trabajando, y yo creo que esto va a enlazar muy importante con un gran programa que venimos desarrollando como el Observatorio para la Calidad Educativa en Medellín. Un observatorio que existía para la educación superior, pero no para la educación básica, y que hoy es muy importante, y con un aliado como el Ministerio de Educación, valga la pregunta que usted me hace, con aliados, yo creo que el primer aliado son ustedes, a través de este programa de Evaluar para Avanzar. Un programa que también desde el observatorio nuestro, pues venimos trabajando con datos, y que esos datos sean una real información para presentarle a nuestros maestros, a nuestra comunidad educativa, y que eso les permita a cada uno, pues tomar decisiones. También, pues alianzas que tenemos con universidades de la ciudad, pero también con otras universidades del país, con las que venimos trabajando y desarrollando esa gran transformación educativa que estamos haciendo. Pero muy importante, Ministra, y lo he escuchado, se lo he escuchado a usted, y a otros de mis compañeros hoy en esta mañana, y qué tan importante ponerlo en un contexto. Yo creo que la evaluación también, y los aprendizajes, tienen que ir en un contexto, y precisamente esa es la transformación educativa que estamos haciendo en Medellín. No es un modelo, siempre lo hemos dicho, porque no a todos nos sirve igual. A mis compañeros, por ejemplo, a Quibdoa, Barranquilla, Bucaramanga, que han estado hoy acompañándonos, pues no va a ser lo mismo para ellos que para Medellín, por ejemplo, y en otras ciudades, por ejemplo, en Antioquia, con tantas diversidades en otros municipios. Entonces, hay que ponerla en contexto, y para nosotros esa transformación educativa en Medellín viene en contexto, y trabajando con esas alianzas internacionales, hoy nos acompañó la UNESCO, con la UNESCO venimos trabajando mucho nosotros en Medellín, con otras universidades en el mundo, aquí con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, con investigaciones, a través del Centro de Formación del Maestro, y hoy de Investigación del Maestro, que es MOVA, con la Universidad de la Sabana también, y a través de un gran enfoque que tenemos nosotros, y que viene también constituido en este programa de Evaluar para Avanzar, que es el SER más STEM, más ciencia, más tecnología, más ingeniería, más matemáticas, pero desde el SER, y ahí es donde se une con Evaluar para Avanzar, desde las emociones. Líderes, pensando en líderes, necesitamos estas conversaciones por todo el territorio, que inspiren y que acompañen cada plan territorial, Diana. A todos ustedes los que se unieron a esta conversación, a este lanzamiento oficial de esta estrategia Evaluar para Avanzar, a las entidades territoriales que estuvieron con nosotros esta mañana, y por supuesto también a las secretarías de educación que estuvieron allí en el territorio, contándonos sobre esa implementación. Gracias a todos ustedes, ministra. No sé si usted quiera cerrar con algún mensaje adicional para cerrar este lanzamiento. Gratitud, inspiración y una invitación genuina. De todos los que sé que en este país amamos el sector educativo, no importa color, rol o momento en el que estemos, este momento es privilegiado para los niños y los jóvenes, no sólo de esta generación, sino de las venideras, porque justamente tenemos la posibilidad de reimaginar. Con nuestras diferencias encontrémonos, y encontremos la mejor vía de potenciar y de hacer posible este cambio, y esa transformación. Y gracias a todas y cada una de las personas, Diana, el equipo técnico, el equipo de la universidad, al equipo del ministerio, secretarías de educación, invitados especiales. Espero que no olvide a ninguno de ellos. Tenemos un chat donde todo el día conversamos. Y sé que allí estábamos mandando hoy buena energía, ánimo y a todos gratitud. Necesitamos muchos más espacios como este, y que esa sea la energía de este proceso de Evaluar para Avanzar. De esta manera finalizamos entonces el lanzamiento de esta estrategia, Evaluar para Avanzar. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros, y a continuación los vamos a dejar con un cronograma de las principales actividades que se desarrollarán durante este año. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!